hey buenas amigos de youtube bueno aquí en este vídeo les voy a enseñar cómo encontrar unos coches de alta gama ahí tiene los puntos de intereses de dónde están donde salen los coches bueno el primer sitio para conseguir el coche es en esta planta muchas veces suele estar en la primera planta este en este garaje o en la segunda pero siempre suele estar en la primera y no todas las veces está así que no te preocupes porque si no te aparece coge el reloj real de nuevo y seguro que lo encuentras segurísimo o si no pásate por la noche bueno aquí veréis que este coche está 100% tuneado y al gusto de será de roadstar o algo donde ha estado muy bien ahora llevaré en otro sitio donde también he encontrado con más coches tuneados en esta zona parece que nada más salen en esta zona si alguien sabe si hay otra zona donde aparecen coches así me lo dicen en comentarios por favor ya que para mí es importante porque me gusta coleccionarlos ya veréis en el garaje todo lo que tengo metido bueno aquí en este momento voy a bajar aquí y veréis que me voy a cruzar con un coche otro coche tuneado lástima que ha salido el mismo pero próximamente en el otro vídeo en la otra escena que he grabado allí en el mismo vídeo este saldrá ya veréis lo voy a dejar pausado la voz un momento para poder seguir ya veréis dónde está cada exactamente cada cosa se los iré señalando así que disfruta el vídeo y pásala bien darle me gusta y suscríbete si quieres hasta luego una cosa más te recomiendo que sigas hasta el final porque veréis los coches que cojo no son nada baratos creo yo pues así que recomendable hasta luego y 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 We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We all like figgy pudding We all like figgy pudding We all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Merry Christmas and a Happy New Year Gracias. 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 Gracias.